¿Qué pasa con la Secretaría de Salud? Hoy nuevamente se extendió otro periodo más que debemos estar cuidándonos y estando en casa, utilizando el cubrebocas, es lo más indispensable que debemos tomar en cuenta. Nos sentimos un poquito tristes el no poder estar con nuestras familias, con las actividades cotidianas que estábamos acostumbrados. Por eso vuelvo a ratificar que necesitamos ser responsables de cada una de las cosas que hagamos, utilizando obviamente siempre las medidas necesarias que tenemos que acatar. Y pues si no hacemos las cosas como tienen que ser y hacemos caso omiso, no vamos a salir pronto de esto. Entonces les digo a cada uno de los paisanos, vecinos de este bello municipio, que estaremos pendientes a las actividades que tengan que hacerse, pero con todas las medidas necesarias y pues recibimos un buen año, yo creo que juntos, unidos, vamos a salir pronto de esto.